qué tal lo que yo sean todos bienvenidos una vez más a su canal favorito hoy vamos a ver un trofeo aquí en fifa 22 un trofeo bastante sencillo pero que se puede complicar más de la cuenta me refiero el trofeo al ataque aquí como se llama en américa latina o más allá como lo llaman allá en españa dice que juega un partido para un jugador con los controles competitivos activados esto es bastante sencillo pero como les dije antes me costó encontrarlo porque ninguna parte del juego me dice dónde están sin embargo si nos vamos a patada inicial y comenzamos un partido cualquiera aquí esperemos que cargue esto aquí está y le damos al triángulo en este caso en el playstation y nos vamos a la configuración del control simplemente aquí vamos a cambiar la primera opción cambio general competitivo y lo vamos a dejar activado y con eso y así de simple mira qué sencillo que era lo que yo vamos a comenzar un partido cualquiera aquí en partido clásico vamos a elegir el equipo que nosotros queramos ahí vamos a escoger estos dos ahí está y una vez que termine en el partido les saltará el trofeo así de simple así de fácil así de lo que ellos espero que esta pequeña guía les sirva un montón porque me costó encontrarla a mí dije a la vamos a hacer también para poder ayudarlos así que yo me empiezo a despedir mi nombre es gerardo el loco general y esto ha sido el loco general games adiós